El IBEX 35 ha terminado con una caída del 1,06% ante el avance del coronavirus en toda Europa, aunque consigue salvar el nivel de los 8.000 puntos. Se queda en los 8.036 enteros. En el cómputo semanal, la bolsa española pierde un 2,36% y a nivel anual entra en pérdidas. El índice español pierde ya un 0,46%. El sector bancario y turístico han liderado las caídas en la sesión de hoy. Banco Sabadell se ha dejado un 5% y casi 4 puntos porcentuales pierden Bankia y CaixaBank. IEG, por su parte, se deja un 3,68%. En el lado de los avances, las mayores subidas han sido para Celnex, Endesa y Red Eléctrica. Nos fijamos también en el mercado continuo porque Prisa suma casi un 10% al entrar Vivendi en su capital. En Europa, cierre rojo para las principales plazas del viejo continente ante el empeoramiento de la pandemia y el aumento de las medidas restrictivas para hacer la frente. Tono negativo también en la apertura de Wall Street en la principal bolsa del mundo en una semana en la que hemos visto máximos históricos para sus índices, coincidiendo con la investidura de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Las maderas primas, el barril de Brent cotiza a la vaca en el entorno de los 55,5 dólares. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,12% con la prima de riesgo española en los 63 puntos básicos.